25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl vida alcalin agua alcalina premium ph 8.0 desde limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y bite me las mejores hamburguesas busca la cena poquindo terraza omnium y próximamente en terrazas mall place gaña presentar sin filtros muchas gracias muy pero muy buenas noches a todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros como siempre trending topic 24 horas después y seguimos siendo trending topic quiero arrancar el capítulo de hoy mandándole un cariñoso saludo a ivón a solas cabello que le escribió a uno de nuestros panelistas para usted rené si para usted rené dice que se quede en roma la molotov por favor solo veo este programa por rené naranja hay gente que lo quiere también rené y bon te amo muchas gracias gracias por ese mensaje oye la constitución está en la recta final señoras y señores muchos hablan de estos candados que viene en el borrador y lo que va a pasar próximamente los de aquí al 2026 de ese capítulo vamos a hablar hoy y junto a nosotros como siempre está la pandilla que nunca puede faltar panchorrego con camisa la bandita como esa camisa hoy día explíquenla está rica esta camisa estilo más indú diría yo ya no está en guayabera los días están más helados entonces hay que estar un poquito más a tono pero siempre manteniendo un poquito la marca distintiva que son estas camisas llamativas más criticado porque dice que un abogado tiene que estar de terno y corbata ya y yo soy discrepo yo sigo siendo abogado y no 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 cambio se lo critican por la forma es que me critican por todo porque no dice pero básicamente por la forma siempre por la pregunta mucha gente cuántas camisas aproximadamente tiene usted en ese clóset tengo una fotito pública en instagram ya son varias varias estamos hablando de una colección importante bueno también junto a nosotros parte de la banda siempre está a los días miércoles y martes y martes confirma su mamá estaba contenta no con su presencia si nos reímos cuando cuando conversamos perfecto dauno tóctoro muchos preguntan su origen el abuelito es de roma dauno es de acá de chile exactamente de santiago de chile quería hoy día si quería aprovechar de hacer un saludo a ver a ver a ver apáremela póngame una música especial para el saludo de dauno de terror de suspenso no incendiaria no 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 yo diría amigable amigable sí sí amigable tinder no tanto porque a mí me parece que como se dice la justicia tarda pero a veces llega hoy día fueron en la corte suprema emitió un fallo definitivo donde se condena por homicidio calificado a 11 ex uniformados por el asesinato y desaparición de 36 trabajadores agrícolas después de 49 años ocurrió lo hecho en el caso de paine uno de los casos más reconocidos de asesinato y desaparición durante la dictadura militar así que salvar este fallo un poco de justicia en este mar de impunidad y recordar que además en este caso estuvo involucrada la familia nada más ni nada menos que del ex candidato presidencial de la derecha jose antonio cast les recomiendo un libro a la sombra de los cuervos del periodista javier rebolledo donde indaga profundamente en cómo se articuló la represión en paine y también en otros sectores de chile entre civiles y militares muchas gracias dauno totoro siempre también con nosotros parte de la casa reemplazando a la historiadora magdalena mervilá se encuentra con nosotros magdalena miller cómo está magdalena muy bien pues no reemplazantes un turno un turno sí sí dejémoslo se cubren sí exactamente el backup cómo está magdalena muy bien pues muy bien la nota veraniega sí sí estos días me dan calor estos días de programa junto a nosotros invitada del programa del día de hoy carolina videla trabajadora social política del partido comunista de chile convencional constituyente del distrito de uno carolina buenas noches bienvenidas cómo estás gracias por la invitación contenta contenta el borrador ese es el último borrador cuál es no este es el primero el primero ah o sea hay que quitarle como 100 artículos pero no pero no el contenido entonces lo tengo aquí porque además lo tengo seleccionado y destacado con lo he leído varias veces a destacar y las preguntas principalmente nos han hecho entonces obviamente no nos conocemos de memoria los los números por número los artículos así que aquí está el concepto que lo llevo para todas partes redoble de tambores son las decisiones mucha gente lo pide en twitter no escriben internamente cuándo viene cuándo la van a invitar música de tensión música de tensión por favor ya es hora de que venga la queremos ver acá la tenemos señoras y señores el otro contestó no todavía no bueno ella contestó nos dijo voy díganme día y hora señores y señores junto a nosotros está teresa marinovich cómo está teresa marinovich director ejecutiva de la fundación nuevamente licenciada en filosofía convencional constituyente del distrito 10 cómo estás teresa muy bien muchas gracias quiero empezar interpelando que a ti diciendo que cuál es tu conocimiento respecto de la intervención de la familia de jose antonio cast en el caso que hablas lo que acabas de decir es una difamación grave no está así que espero por favor hay investigación periodística histórica que lo comprueba así a ver explícate por favor no te invito a leer la sombra de los cuerpos javier rebollido está clarísimo perfecto que dice el fallo cuál es el involucramiento del fallo de la familia de jose antonio no el problema es que la justicia no ha actuado y los civiles justamente han salido libres de por mi paja el fallo ahora resulta que el periodismo ha hablado y se ha dado cuenta de que efectivamente hubo cómplices civiles de la dictadura entre ellos la familia de jose antonio no porque lo que acaban de hacer es una irresponsabilidad profunda y se llama difamación y es un delito porque esta justicia es un delito esta justicia ha defendido a los cómplices civiles de la dictadura militar empezaste a celebrar la justicia o no empezaste a celebrar la justicia evidentemente porque como dije y como dije y como dije es un pequeño ativo de justicia en un mar de impunidad en un mar de impunidad mira inventa de la gran mayoría de los miembros de la gran mayoría de los miembros de la gran mayoría de los miembros que fueron parte de organismos de de represión y de terrorismo de estado de la dina y de la cni la gran mayoría más del 90 por ciento están impunes asimismo como los miembros de la fuerza armada y carabineros la estoy hablando de la familia de jose antonio y yo cité una fuente una fuente yo cité una fuente yo cité una fuente te invito a leer a la sombra de los cuerpos la responsabilidad de los civiles en la dictadura en ese caso participó esa familia y eso es falso evidente no es falso está absolutamente falso vaya a leer así que vaya a leer yo ya lo leí y eso no se hace y eso no se hace están mintiendo está comprobado históricamente y periodísticamente que hubo participación y como y fueron cómplices la familia cast en esos asesinatos perfecto espero 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 que josé antonio cast tome las medidas del caso porque lo que tú estás haciendo es difamar gratis a una familia está comprobado que va a hablar con las familias de las víctimas que va a hablar con elena maureira con toda su familia la bla bla bueno si es verdad el problema es que no les gusta esa parte de la historia vamos vamos por favor al programa a lo que nos convoca hoy la constitución cierto la convención está en la recta final y quiero que me tire el primer apoyo para comenzar con el programa del día de hoy eugenio espero o teniente que él lo tiene a mano para que me ponga el primer apoyo del programa porque ya esto ya se empieza a terminar cierto o sea bueno terminar digamos el trabajo no 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 empieza 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 a terminar empieza a terminar digamos el trabajo cierto se entiende lo que quiero decir o no bueno ya si todavía no tiene el apoyo le quiero hacer la primera pregunta a usted carolina esta constitución viene con candado o viene sin candado esta constitución la propuesta que nosotros hacemos la gran mayoría de la convención constituyente hace una propuesta que lo primero que quisiera destacar ha sido construida de manera participativa de manera democrática y es una es una propuesta que en contraposición a lo que trae la actual constitución que todos conocemos que fue además construida en elaborada en dictadura que se demoraron siete años en hacerla venía con todos los candados tanto así que sólo después del retorno a la democracia de muchísimos años de muchísimos años de algunas reformas y sólo posterior al estallido social se logra establecer los mecanismos para poder cambiar lo que aquí trae son mecanismos democráticos para que la ciudadanía con todas las formas de democracia directa que aquí traen puedan efectivamente modificar la constitución en caso de que esta constitución nueva se apruebe modificarla reformarla e incluso cambiarla y es más trae para cambiar la constitución un único procedimiento ajustándose a las leyes que se establece y los procedimientos y ese único procedimiento para cambiar la constitución es a través de asamblea constituyente eso es lo que trae la propuesta de nueva constitución por lo tanto no podríamos hablar o malamente podríamos hablar de candados para efectos de cambiarla lo que esto viene a hacer es establecer la profundización de la democracia ok quiero que veamos las últimas declaraciones de maría elisa quintero la presidenta de la convención escuchémoslo y abre el juego ese lado creo que importancia calendario electoral que quede establecido hasta cuando duran las personas en el cargo actual elegidas con la actual constitución en caso que se apruebe después con la nueva ese punto de corte que quede claro yo creo que es trascendental también poner urgencia el tema del agua porque sabemos que una realidad importante para el país y es una de las demandas básicas de las personas y creo que también lo que tiene que ver con naturaleza a mí me gusta mucho esa área así que creo también es importante poner celeridad a los resguardos de las áreas protegidas al catastro de las mismas también que ver dónde están cuáles son y ver las condiciones que están eso con sentido también de urgencia y finalmente vimos a las familiares de detenidos desaparecidos también es importante la imprescriptibilidad de la de las causas porque no puede ser que exista no exista verdad todavía impunidad entonces para tener paz social es muy importante la justicia a ver teresa marinovich la quiero escuchar bueno respecto de los mecanismos de cambio y los porcentajes quórum para hacer los cambios resulta sorprendente oír a atria por décadas no siento quejarse de que estuviera tan firme y tan fijo lo el mecanismo para poder hacer los cambios y hoy día parece que esa esos candados le acomodan luego quería decirle a la convencional que esta esta constitución no se ha redactado con la participación de la gente que la participación popular fue se pasó finalmente por el arco del triunfo y que la participación de una buena parte de los convencionales estuvo absolutamente inausente dentro de los cuales me incluyo nosotros representamos por lo menos un poco menos quizá de la mitad de los chilenos y no tenemos ni una sola norma ni una sola norma así que eso usted le puede permitir sacar las conclusiones estaban en la sala discutiendo y debatiendo no rené no hubo espacio para la discusión hubo espacio para hacer uso de la palabra y para hacer discursos para que la gente al menos se sintiera representada por lo que nosotros decíamos ahora quiero hablar y referirme perdóname no hay una incapacidad política de tu sector de lograr influir más porque esta era una elección total de los era un poquito los y las convencionales surgieron aquí importante recordarlo a partir de una elección totalmente democrática totalmente democrática o sea eso que tú dices que no ha participado no ha participado la gente no es cierto mira rené en la en la el plebiscito en el que ganó mayoritariamente el apruebo por un 80% en ese plebiscito se sometió a consideración de las personas si querían o no una nueva constitución por supuesto luego fue la clase política derecha e izquierda la que introdujo una modificación pequeña que pasó por dar asignar 17 escaños reservados a determinadas personas supuestos representantes de los pueblos y naciones de indígenas y eso no es democrático porque cuando tú tienes eso no es democrático los escaños reservados no son democráticos lo mismo que los senadores designados porque no sé con ustedes pero es que no se cambiaron y no como tienen que saber lo mismo mucha gente no 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 a ver rené rené no 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 por favor perdón no se puede no se puede no se puede no se puede nunca ni nada no se escucha no se escucha nada no se escucha nada no se están escuchando vamos vamos no se está escuchando no no te está estas muteadas estas muteadas quiero que termine y después pasamos para acá sí si no les gusta no todo muteado Si no les gusta la comparación es lo mismo Senadores designados es caño reservado No me gustan ni una de las dos instituciones A diferencia de ustedes que cuando se trata de Su propio sector ideológico no hay problema Quiero decir respecto del En base a eso gobernado Bueno entonces tengo espacio para hablar Si por favor termine Cuando termine tú me contestas Va a hablar la señora Marinovich Y después van a hablar ustedes Pero si ni siquiera es chiquillo Espero que se tranquilice la convencional de la derecha A ver a ver Bájamelo a todos Bájamelo a todos Recuerden que En todas las plataformas La gente no puede escuchar lo que están hablando Si hablan los seis a la vez Así que Marinovich termina 30 segundos Marinovich 30 segundos Y pasamos para acá Que Elisa Quintero habla del derecho al agua Consagrado en la constitución Quiero hacer una precisión El derecho al agua que está consagrado en la constitución Le da a los chilenos El derecho de postular Pedir autorizaciones temporales Al burocrata de turno Y a la institución burocrática de turno Que es la agencia nacional de agua No concede derecho asegurado Salvo a los llamados Pueblos y naciones indígenas Que tienen ese derecho al agua Garantizado constitucionalmente Esa diferencia Quiero dejarla consignada Ya que ella menciona el tema del agua Y con eso estamos Dao no puede hablar Ok, pues por favor Póngase muchachos ¿La Carolina quiere hablar tú? Perdón, ¿no podemos dejar pasar? A pesar la comparación simil Que ha hecho nuestra Analogía Nuestra convencional invitada Analogía Gracias por recordarme la palabra Que ha hecho la señora Marinovich No hay comparación Entre darle cupos A los pueblos originarios Históricamente postergados Y sin representación Que además fueron Partícipes de una elección democrática Absolutamente De acuerdo a registros Totalmente legales ¿No es cierto? Con senadores designados Que si ustedes recuerdan ¿No es cierto? Eran representantes de la dictadura Para impedir el avance democrático en Chile Eso era lo de los senadores designados Al punto que llegó a sentarse en el Senado En una frente absoluta a la democracia El mismísimo dictador Pinochet Recuerdan esa vergüenza ¿No es cierto? Eso fue producto De los senadores De la norma de senadores designados De la constitución No hay comparación Entre darle espacio A grupos Como los pueblos originarios Naciones Como los consagraron la constitución Históricamente postergados Es que me parece súper importante esto Perdóname Me parece súper importante Por favor ¿No es cierto? Históricamente postergados Si yo no lo estoy apurando Con esos senadores Que mancillaron la democracia Pancho Rego Yo no sé No sé sinceramente Donde están estudiando Historia constitucional Los convencionales de izquierda Parece que es la misma clase Que tuvo el presidente de la república Que decía que la constitución La redactaron cuatro generales Y que cualquier cosa sería mejor Que la constitución Redactada por cuatro generales Un estudiante de derecho La constitución ha sido reformada Y harto O sea Acá nos acaba de señalar Carolina Que la constitución No se había podido reformar En muchos años Y amiga El 89 Un plebiscito Un plebiscito Donde se hicieron 54 modificaciones A los 120 artículos originales Tenemos más de 60 leyes modificatorias Tenemos más de 300 modificaciones Artículo por artículo Tenemos de los 14 capítulos originales De la constitución Los 14 fueron modificados Y en 1997 Se le incorpora un capítulo completo A la constitución Sobre la fiscalía Sobre el ministerio público El año 2005 Se hace una reforma profunda Donde por lo demás Se elimina la institución De los senadores vitalicios Senadores designados Se permite al presidente de la república Remover a los comandantes jefes De las fuerzas armadas Estoy hablando Estoy hablando Y aparte Y ese año 2005 Recordemos que se le cambia La firma a la constitución Por eso hablamos de la constitución De don Ricardo Lago Escobar Y por eso lleva la firma De entre otros De Pancho Vidal Entonces Las clases de historia constitucional Andan bastante malitas Y si esa es la historia Que tienen de la constitución Bueno Se explica mucho Por qué están redactando La constitución Que están redactando Y los términos Que la están redactando Entonces Acá Acá los argumentos Caben por su propio peso A revisar un poquito historia Ya Carolina Mira Yo creo que aquí Hay varias cosas importantes Que señalar Más allá De los tonos burlescos De si uno estudia más Estudia menos Y esta separación De los unos Se miente más o se miente menos No sé Yo estoy hablando Y no te interrumpí Más allá Yo no te interrumpí Más allá De los tonos burlescos Y de esta forma De tratar de denostar Quién sabe más Quién sabe menos Los unos O los otros Porque son ustedes Los que han estado hablando De ustedes Y los otros Aquí Aquí lo que hay Efectivamente Es un proceso Que puede gustarle o no A los Algunas personas Pero esto fue Un proceso Absolutamente Democrático Elecciones Democráticos Tú estás acostumbrada A hablar De falsedades Y estás acostumbrada A decir mentiras Porque grites más Porque grites más Porque insistas en aquello No quiere decir Que sea verdad Que la democracia Solo la reconozcan Cuando les acomode Eso es otra cosa Comparar Senadores Designados Con escaños Reservados Para pueblos indígenas Que fueron elegidos Por los propios pueblos Falso No tiene ninguna Forma de comparación Pero más allá De aquello Y de lo que puedan decir De la reforma Y que esto cambió Lo que efectivamente Ha ocurrido Ha sido una reforma A la constitución Que se implantó En dictadura Pero que no cambia El corazón De la actual constitución La actual constitución Tiene un corazón Y ese es El estado subsidiario Que lo único Que ha hecho Es mercantilizar Los derechos sociales Y establecerlos Como bienes de consumo Y establecer A los ciudadanos Y ciudadanas Como meros Consumidores Lo que busca Esta nueva constitución Y que tiene Efectivamente Un corazón Es El estado social Y democrático De derecho Eso es lo que viene A cambiar la lógica Y lo que hace Que efectivamente Esta sea una constitución Nueva Y eso Lo que establece Son derechos Habilitantes Para la ciudadanía Y me parece Importante Poder explicarlo Porque Más allá De todo lo que se pueda decir De todo lo que se pueda Caricaturizar Respecto de Los derechos Que aquí están consagrados Son derechos Que la ciudadanía pidió No es algo Que se les ocurrió A los 154 constituyentes Los que votaron a favor O los que votaron en contra Y además Establecido el quórum Que nos pusieron De los famosos dos tercios Que son 103 votos La mayoría De todos los artículos Aprobados Han sido aprobados Y han superado Por lejos La mayoría de esos artículos Los dos tercios Por lo tanto Aquí no se puede hablar De que no ha sido democrático Aquí no se puede Ahora Que no les guste Ustedes decidieron Ustedes decidieron Ser partícipes Al ser candidaturas También aceptando Las reglas del juez Me gustaría aterrizar Un poco el tema Yo creo que la gente Se aburre De discusiones Sobre candados De cuatro séptimos De dos tercios La verdad es que Es un tema relevante Pero que a la gente No le hace mucho sentido Digamos Comparado con el texto Borrador constitucional Que tenemos Me gustaría citar A Mario Weissblut Que claramente No es de mi sector Y que dijo hace poco Que esta constitución Pareciera que lo hubiera hecho El enemigo de Chile Y yo creo que Eso sí Le puede hacer sentido A la gente Porque cuando Aterrizamos un poco Todas estas normas Que nos quedan Un poco grandes A los ciudadanos Común y corriente Yo no soy abogado Cuando tú empiezas A aterrizar Cada uno de estos conceptos Del derecho a la vivienda El derecho a la vivienda Que es el único De los derechos sociales Que no está garantizado En la constitución Que tenemos O sea, el derecho a la salud El derecho a la educación Que todos saltaban Y brindaban Con este nuevo derecho Que teníamos los chilenos Esos derechos Están garantizados Artículo 19 De la constitución De 2005 Están todos estos derechos Garantizados Entonces Es una mentira Que se instala Que no está El único que no está El derecho a la vivienda Que ahora Se aparece Pero resulta que No es vivienda privada Pues el Estado Te garantiza Que tú tienes Una vivienda Que no es propia Que puede ser del Estado Y te la rienda Se la rienda al Estado Y te puse las riendas Al Estado Con el derecho a la educación Lo mismo El Estado Va a tener un rol Proponderante Se acaba el financiamiento estatal Según lo que dice El borrador de la constitución Se acaba el financiamiento estatal A los colegios subvencionados Donde está el 55% De la matrícula En este minuto El 92% De la escolaridad Con discapacidad De los escolares Con discapacidad Asiste a colegios subvencionados Entonces Esa realidad Después podemos hablar De salud Para no extenderme tanto Esa es la realidad Que le va a cambiar A la gente Que no está atenta No está captando Los cuatro séptimos Los dos tercios Los senadores designados Ya pasó Para mí Ya pasó esa discusión Si son equiparables O no son equiparables Que tú me digas Que un convencional Con 65 votos Como el del pueblo De 61 Tiene una representatividad Y fue elegido Democráticamente Por todo el pueblo chileno Eso no es así Pero creo que le hace Mucho más sentido Los votos que han sacado 300 votos Están sentados En el Congreso No 61 Y en todo caso No me gusta tampoco Ese sistema Es el sistema Es el sistema Es el sistema que se ha dado René Te acabo de decir Que no quiero volver A lo de los senadores Estoy aterrizando Los temas que de verdad Le importan A la gente hoy día Y que la vida Les puede cambiar radicalmente No lo alcanzamos a imaginar Y eso es lo que tenemos Que poner la carota al piso Lo que pasa Es que no hay tanta No hay esa radicalidad De la manera que la has puesto Pero entiendo que tú tienes la palabra Sí, me parece que sí No, es que La verdad llama la atención Como parte de su intervención La convencional Marinovich Cuando dice que prácticamente Nadie la ha escuchado Que esto se impuso un sector Al interior de la convención Si eso es así Evidentemente lo que refleja Es su incapacidad política De hacer política Digamos, primero que todo Pero si vamos a los datos Hay estudios públicos Que demuestran que De los incisos aprobados El 80% fue con votos de la derecha El 35% Con más de la mitad De los convencionales De la derecha Votando a favor de esos incisos Y hay un 20% De esos incisos Que fueron aprobados Por el voto decisivo De la derecha Si quieren se lo mando Está en CIPER No, dime Si quieren se lo mando Se lo mando Se lo mando Eso no te lo discuto Porque no me gusta Quiero saber Termino la palabra Porque se lo envío Porque tú fuente realmente Lo que es cierto Lo que sí es cierto Y esto es importante Que la gente lo sema en su casa Es que la derecha Se ha impactado Y se ha tenido un papel En la votación De esta nueva constitución Por lo tanto Por lo tanto No es de extrañar también Y aquí hay que ser muy claros Porque los panelistas De la derecha En cada uno de los programas Dicen que esta es una constitución Que avanza Se hace el socialismo Y no es así Lamentablemente Con esta nueva constitución Lamentablemente Con esta nueva constitución No se acaba El negocio de las AFP No se acaba El negocio de la salud Que es realmente cruel No se acaba El negocio de la educación No se van a acabar Termino con esto por favor Porque quiero terminar mi intervención No se van a acabar Los salarios de hambre Y con esto termino Justamente porque el problema Es que no afecta La ganancia De los grandes empresarios De esos que han sido Los privilegiados De los 30 años Ok, Tere Marino Después de este discurso De Pinochet Y la derecha Y voy a hablar Respecto de la vivienda social Quiero reafirmar Enfatizar Que efectivamente La vivienda queda consagrada Como O sea Las personas que accedan A una vivienda social Accederían con la mera tenencia Eso significa La palabra tenencia Cuando se dice Que alguien tiene la tenencia Se supone entonces Que otro tiene la propiedad Y eso es tremendamente grave Porque es una necesidad Y una demanda Bastante sentida De la población Cuando hablamos de que esto Decimos que esto Es poco democrático Es poco democrático Someter a plebiscito La oferta De una nueva constitución Y hacer modificaciones Posteriores a ese plebiscito Que incluyen Asegurarle No permitirle competir Asegurarles escaños A 17 personas Quiero decir Que esos escaños Los 17 Salen electos Con el 7% Del padrón electoral O sea Sus gentes Las supuestas personas A las que ellos representan No los eligieron Así que esto Tiene representatividad Nula Hay 6 convencionales Que tienen menos de 1000 votos Una que salió electa Con 61 votos No porque con eso Se salía elegido Sino que porque tenían El cupo asegurado Si a usted René Naranjo Le parece Razonable Tener cupos asegurados A mí me parece increíble Lo que ha hecho esta gente Ha sido victimizarse Y a través de esa victimización Tratar de obtener beneficios Distintos al resto de los chilenos Porque todos los chilenos Estoy terminando Todos los chilenos Los chilenos Han crecido Con esos Miembros de pueblos indígenas Han tenido Las mismas condiciones de vida Han tenido Las mismas oportunidades Han podido competir En política Han ganado Ha habido diputados Ministros Intendentes Alcaldes Entonces Esta victimización Tú vas a poder contestarme Dauno Esta victimización Esta victimización Es la razón Y es la forma Para decir Yo no estoy En la misma condición Que este chileno Que creció al lado mío Y por lo tanto Merezco privilegios especiales Chile es un país mestizo No es un país De indígenas Es un país mestizo Lo son ellos Lo somos nosotros Todos somos mestizos Le quiero preguntar A la gente que nos mira Si sienten Que no había prejuicio Contra los pueblos originarios En la historia De nuestro país Las personas como yo Que ya hemos vivido Un rato Perdón Lo hemos visto Lo hemos visto Desde la escuela Desde la escuela básica Por supuesto Hay una historia De prejuicio Y de exclusión Espérate Oye Espérate Hay una historia De prejuicio Y de exclusión Contra los pueblos originarios En particular Contra los pueblos de Puche Eso lo hemos experimentado Todas y todos Aquí Pero Ahora veo Ahora hay que ponerle Una posición de privilegio Pero No es que no Es que no es un privilegio Es una oportunidad De que se establezcan Es privilegio No es privilegio No es privilegio Es que Mira Yo veo Mira Yo veo Es insólito Es insólito Yo veo como reclama Yo veo como reclama Veo como reclama El panel del rechazo Y pienso que ha hecho algo Muy bien la convención ¿No es cierto? Y el texto constitucional Que es molestar a la élite política A la élite política No solo de la derecha Y la extrema derecha Sino también A los que estaban aprendados Perdón ¿Tú no eres de la élite? Lo ha hecho muy bien Yo no O sea Yo no soy de la élite política Yo no soy de la élite política Yo soy un periodista Que trabaja Tú eres un periodista Que compitió y perdió Yo soy una dueña de casa Que compitió y ganó Pero la élite Exacto A la misma A la élite de la élite Pero es una representación ¿Dónde fue? Esa es la élite política Ah ¿Y la concertación también? ¿Cuánto gobernado De la élite política Que tú consideras élite? Da uno Da uno Da uno A ver A ver Por favor Y en ese sentido Y en ese sentido Yo creo que ha sido Ha dado en el clavo A la convención ¿No es cierto? De molestar a la élite política No, o sea De eso se trata la convención Para dejar a la élite Y de poner otro Porque es profundamente A ver No, no, no Es que es insólito Bájeme, bájeme Barde un poquito Barde un poquito Quiero, quiero Eh, Tere, Tere, Tere Por favor René, René Pero tú dices que ha dado el clavo A la convención De molestar a las élites políticas Así es ¿Por qué? Porque tiene un sentido Profundamente ciudadano Lo digo tal cual Lo digo tal cual Yo creo, René Ustedes saben Yo solamente modero De repente Ah Pero yo creo que Dar en el clavo A la constitución Molestar a las élites políticas Es un fracaso No, no Yo creo que La constitución Es que precisamente Siempre dar un marco Para que todos Estemos relativamente contentos Ahí diferimos un poco Ahí diferimos un poco Porque Carolina Escuchemos a la invitada Si me permiten hablar Porque en realidad Mira Seguir en la discusión Tú nunca vas a reconocer Que ha sido democrático El poder generar Espacios No, obvio Porque no estoy de acuerdo Obvio Es obvio Sería impensable Que pensaras de otra forma Lógico Pero está bien Bueno, pero esa es la gracia Que ella piensa Ah, y usted piensa Por eso Yo quiero hablar De lo que yo quiero plantear Ok Y lo que quiero plantear Es lo siguiente Es más allá De que quieran O no Reconocer Si es pertinente O es un derecho Para los representantes De los pueblos indígenas Estar en la convención No son representantes Más allá de eso Pero es que para ti Jamás lo van a ser Es que no lo son No hay ni un argumento Para que no sean Más que ellos lo dicen No hay nada No hay nada Que demuestre que lo son Más que ellos lo dicen Pero Estoy hablando de un grupo De un sector político Obviamente no yo Estoy hablando de un sector político Teresa, pero Vas a escuchar Vas a dejar O sea, no importa Que no me escuche La he oído Todo el rato No importa que no me escuche Pero sí que te calles Para poder hablar Lo que yo quiero señalar Es que Mira Lo que aquí ha ocurrido En este país No solo hace 30 años No solo hace 47 años Sino Y son temas que El país no está acostumbrado a hablar Pero me parece importante Traerlo hoy día Lo que aquí ha ocurrido Es que Incluso más allá De molestar A la clase política O no Lo que aquí ha ocurrido Es que Lo que trae Como propuesta Esta nueva constitución Es cambiar la lógica En la que se ha venido Construyendo el país Desde que somos Estado-nación No desde La dictadura Que impuso A sangre y fuego La constitución Pinochetista No seguimos No seguimos Con Pinochetes Pero Y Lo quiere borrar de la historia Muchachos No lo vas a lograr Muchachos Muchachos Por favor Por favor Por favor Por favor Ya Carolina Termine su idea Que Carolina termine su idea Pero no te ofusques No lo nombres tú Y suficiente El punto es Lo que quiero señalar Es que Desde que existe El Estado-nación En este país Se impone Un Estado monocultural ¿Qué significa eso? Que nos han obligado A educarnos Desde el occidentalismo A asimilar Todas las culturas En una sola A invisibilizar A los pueblos indígenas Que nos pueden gustar O no Yo no tengo A mí me encanta No tengo problemas Es que no tendría Por qué tenerlos Son personas Que también son parte De esta tierra Son antes de que existe El Estado-nación Y por eso Son Estados preexistentes Y durante más de 200 años Han sido invisibilizadas Sus culturas Pero además Falso Además La El desarrollo del país También se ha privado De los aportes Que las formas Y las comodiciones Los pueblos indígenas Pueden hacer Para el desarrollo Del país En armonía En equilibrio Con los desarrollos Productivos Y con la naturaleza Por lo tanto Aquí lo que molesta Lo que incomoda Y lo que ha hecho Una resistencia Pero brutal En contra de estos cambios Y no estoy personalizando En quienes están Acá en el panel Sino en quienes están Por el no apruebo Y como han descalificado En base a noticias Es porque se vienen A cambiar Las reglas Y las lógicas Con lo que se ha venido Construyendo Pancho Rego Pancho Rego A ver Pancho Rego Me está levantando la mano Pancho Rego A mí me interesa mucho Que en los paneles televisivos Se hable con la verdad Y acá ya escuchamos Primeramente Que por la convencional Carolina Que la constitución No había sido modificada Lo que es una mentira Y luego también señaló Una siguiente mentira Que dice que los derechos Se han privatizado Se han mercantilizado Por el concepto Del estado subsidiario Y a mí me gustaría Decantarte el concepto Porque parece que no sabemos En qué consiste el concepto Y el concepto Fue delineado Por la doctrina social De la iglesia Y implica básicamente Que son las agrupaciones De la sociedad civil Las que primeramente Tienen la obligación La necesidad Pero René ¿Juan XXIII Tiene la culpa De los abusos ahora? ¿Cómo se tocó ¿Qué tiene que ver La doctrina social De la iglesia? René por favor René por favor René por favor A mí me extraña Que siempre digan En este panel Vamos al argumento Y yo no te he escuchado Nunca un argumento René Respecto a historia O de la limitación conceptual Y el concepto Subsidiaridad René El concepto El concepto Subsidiaridad Amigo mío Fue delineado Por la doctrina social De la iglesia Y cuando tú quieres Analizar el concepto Del mismo Y entender En qué consiste La actuación De la sociedad civil Por eso te pregunto Es Juan XXIII Responsable De los abusos Cometidos Con un sistema Neoliberal Del estado Subsidiario Yo creo que hay Esa formativa Que yo no voy a Poder suplir En este programa Vamos a hacer Lo posible Por intentar explicarlo Lo posible Por intentar explicarlo Y acá lo relevante René René No, no, no Pero estaba hablando Pero René A ver muchacho Muchacho No, no, no No, no A ver Esperate Pancho Pancho René René Estaba hablando Pancho Que Pancho Termine Después voy contigo Ok Lo hacemos así Vamos Da uno No se te vaya a ocurrir Lantar la mano Si no hablado No me puedo hacer cargo De las falencias Formatías Pues entonces El concepto De subsidiariedad Amigo Implica que somos nosotros Los miembros De la sociedad civil Los que primeramente Tenemos que resolver Las necesidades Que nos corresponden Como miembros Del mismo cuerpo Colegiado En la medida En que no seamos Capaces de resolver Esas necesidades básicas Un organismo superior Como en este caso Sería el estado Tiene que venir A ayudarnos En la satisfacción De esas necesidades Y te lo decanto Muy simple Con lo que hace La constitución actual De 2005 Don Ricardo Lago Que parece que tampoco Lo sabían Esta constitución La que tenemos hoy en día Vigente René La de 2005 Que ya la firma El expresidente Sería bueno Revisarla de vez en cuando Establece que el estado Por ejemplo Puede participar activamente En actividades empresariales Con una ley De cura calificado Esos 50% más uno De los diputados En ejercicio Entonces estamos hablando De una deformación conceptual De una deconstrucción De conceptos Propios de la izquierda Que yo lo entiendo Porque es parte De la deconstrucción Histórica que han realizado Tanto de conceptos Como de procesos históricos Y cuando nos vamos A la decantación O sea Les di espacio Todos para hablar Así que Me voy a tirar Me voy a tirar Mis dos minutitos Pero cuando hablamos De la propuesta De borrador De texto constitucional Y vemos los derechos Sociales en particular Porque ese es el tema De fondo Que a mí sí me interesa Mucho conversar Yo veo que hay letras chicas En todos y cada uno De ellos Entonces cuando hablamos De vivienda Hablamos del derecho A gozar De una vivienda Digna y adecuada Estableciendo los criterios De adecuado Como habitabilidad Exequibilidad Acesibilidad Servicio Hasta pertenencia cultural Y cualquier buen abogado Bien formado En el derecho Sabe que los atributos Del dominio Amigos míos Son tres Usar Gozar Y disponer El uso La utilización El goce De hacerse dueño De los frutos Que ellos produzcan Y la disposición De poder vender O heredar No estamos hablando Propiedad Letra chica Acá solamente el goce En materia de salud Te dicen Van a poder haber Prestadores privados Y públicos También te lo dejan En letra Pero la verdad Es que el 7% De los cotizantes Hoy en día De 3.3 millones De personas Va a pasar obligatoriamente Un fondo nacional Administrado por el Estado Y solamente Sobre el 7% Se va a poder establecer ¿Eso lo dice la Constitución? No, no Y por favor La Constitución garantiza La participación De los privados Y es lo que te estoy diciendo Amigo Pero sobre el 7% Sobre la cotización obligatoria Cualquier trabajador Común y corrente Por favor Por favor Oye El turno de René Naranjo No, no, no Muchachos Muchachos Estamos 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 Ya Me los mutea 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 No se escucha René Carolina no te escucha Pancho no te escucha No se escuchan Están peleando solos Están peleando solos La gente no se está enterando Naranjo Sí No Es que Es que No Pero lo que pasa Es que no hay que hablar No hay que hablar Sobre la base De tergiversación René apúrese por favor Que estamos cortos de tiempo Ok No, no La gente sabe La casa que el estado subsidiario En Chile instaló Instalado por la constitución Del 80 La gente sabe No es cierto La gente lo sabe Porque lo ha experimentado Ha tenido que Eso se ha traducido En el sálvese quien pueda No es cierto Esa ha sido la vida en Chile Sálvese quien pueda Y así hemos llegado A una situación De gran deterioro No es cierto Social En que entre otras cosas Se provocó un estallido social Que ya lo hemos dicho Una explosión telúrica Que dinamitó El sistema político Y la convivencia Rudimentaria que quedaba Es lo que propone La convención hoy día Para decirlo en el texto No es cierto Para decirlo muy claro Es como tú decías Carolina Es la instalación De un estado social Democrático Y de derechos De las personas Todas nosotros Que estamos aquí Usted también Señora Marinovich No es cierto Tengamos derechos Derechos que no tenemos hoy Ese es el punto central Ok René Aquí Magdalena o Tere ¿Quién va? Me gustaría aterrizar un poco El tema de la salud El tema de la salud Que Pancho lo ¿Me regalas 30 segundos El final? Para leer el artículo Porque vaya que no se lo conoce 30 segundos Metralleta Orrego 30 segundos El sistema Me gustaría hablar El sistema de salud Que va a ser más Yo lo voy siguiendo acá ¿Cuál artículo? Derecho a la salud Vamos Orrego, parta Léalo Léalo ¿Era después? Sí, vaya Léalo ¿Derecho a la salud? Tere, léalo Artículo 271 Artículo 14 Pancho quería hablar Después de que No, pero iba a leer El derecho a la salud Y después Pancho No, iban a leer Le damos el tiro Inciso final De el número 279 Del primer borrador Inciso final Y vamos textual A mí me encanta esta parte Es que es la carta que dicen Ah, verdad El sistema nacional de salud Será financiado a través De rentas generales De la nación Adicionalmente La ley podrá establecer El cobro obligatorio De cotizaciones Le hace el 7% Que usted hoy en día Paga a empleadores Empleadores Trabajadores Y trabajadores Con el solo objeto De aportar solidariamente Al financiamiento De este sistema La ley La ley Determinará El órgano público Encargado de administrar El conjunto De los fondos De este sistema Claro ¿Quién miente? ¿Es lo que dice acá? ¿Es lo que dice? Pero te saltaste todo el artículo Y no está tan mentiroso Y tengo que leerle Cuarta, quinta vez Que tengo que leerle Las cifras Los compuestos Pero no es tan simple, linda Léelo completo, cifras Muchachos, muchachos Muchachos Carolina, Carolina Ustedes lo que hacen Es pescar un texto Que le acomoda Y leen los fondos No, pero lo cierto Es que el negocio De la salud Que tanto le... A ver, a ver, a ver Es el financiamiento Para, para, para No, 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 no No se escucha nada Muchachos Están hablando Solo Nadie lo está escuchando Tere, nadie te está escuchando Pancho Pancho Nadie lo está escuchando Arroa Sin filtro Guión Bajo TV Nos puede encontrar En todas las redes sociales Ya A ver Da uno Por favor Que estaba haciendo el ridículo Cuando insultaba a los constituyentes Está faltando el respeto A una invitada a este panel Y de hecho Y de hecho Es peor aún Es peor aún Es peor aún Es peor aún Porque tú Le faltaste el respeto Al joven Anthony Cuando fue empujado Por el río Mapocho Entonces Nosotros no van a ser víctimas Yo ahora solidaría con Anthony Y con su familia A ver A ver A ver A ver Vamos a la constitución No nos salgamos del tema Nosotros Nosotros debatimos ideas Muchachos 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 A ver A ver A ver Pancho 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 Debatimos ideas Si le hiciste Ok Muchachos 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 Tengo que parar Entonces Me tengo que ir a corte comercial O paro el programa Ya Ok Ok Señores Por favor Yo creo que Pancho Por favor Carolina 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 No puedo No puedo No puedo seguir el programa Pero tampoco deberías permitir Tampoco deberías permitir Que nos traten de mentir Ok Seguimos entonces Ya Yo no soy una mentir Muchachos 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 Tere Tere Finalmente Este espectáculo Confirma un poco Que estamos Frente a un texto Constitucional Votado A ciegas De manera muy Responsable Por gente Que creía Que era oportuno Llegar al Al ex congreso Disfrazado de Corpóreo Cosa que ningún Chileno puede hacer De dinosaurio De Pikachu A tomar la guitarra A hacer machitunes A votar desde la ducha Son cosas que ningún Chileno hace Y me parece que fueron Una falta de respeto Para los chilenos Y tenemos un texto Constitucional Que es un texto Perfectamente coherente Con ese tipo de actitudes Que parecen anecdóticas Pero que finalmente Dan cuenta de una cosa Poco seria Poco responsable Poco profesional No es obligación Ser abogado Para escribir una constitución O para ir participando En este proceso Pero si era obligación Informarse Y dejarse Y aprender Y dejarse aconsejar Deberías haberlo hecho Y eso Eso fue lo que hicimos Eso fue lo que hicimos Si usted puede Quiere puede revisar Las indicaciones Que presentamos Y que ustedes rechazaron Por ejemplo Magdalena Miller No es un detalle Estos comportamientos Que vimos durante Todo el proceso De constituyente Porque esa misma gente Esa misma gente Que se disfrazó Esa misma gente Que votó desde la ducha Esa misma gente Que votó Los asesores Curados Esa gente Es la que estuvo A cargo De redactar Todo esto Entonces aquí se ve El resultado Con unas cosas Que se contradicen Entre ellas Los artículos Realmente cosas Muy mal pensadas Y quiero insistir En el tema de la salud Porque hay temas Relevantes para la gente Y son pensiones Salud, educación Seguridad también Pero eso No pasa tanto Por el tema constitucional Y el tema El tema de la salud Creo que La gente todavía No le toma el peso A lo que se puede aprobar Porque si bien es cierto Claro No es que no puedan existir Los prestadores privados Eso es verdad Lo que pasa es que El sistema Es más segregador Aún Que lo que tenemos hoy día Lo que se quiere implantar Porque tú tienes que tener Un 7% Destinado a la salud Estatal FONASA Un sistema único De salud Que puede ser más o menos Bueno puede ser más o menos Pero tú tienes que Cotizar sobre eso Aparte Para contratar Un seguro Porque eso fue al sistema público Aparte Aparte Sí Aparte Entonces ¿Quiénes van a poder hacer eso? Eso sí que lo van a poder hacer Los súper ricos Y además Los usuarios de FONASA Acostumbrados Son más de 2 millones De usuarios de FONASA Que pueden usar Asistir al sistema privado No lo van a poder hacer Ok Carolina Sobre el 7% Vamos a tener que cotizar Algunos para tener Salud privada ¿Dónde dice que? En ninguna parte Dice eso La ley La ley Es para el área Es pública Dice que Una pregunta Esto es una pregunta Carolina En ninguna parte Dice Que tienes que pagar Sobre el 7% Pero si el 7% No se te está diciendo eso Pero entre las dos Gritando No la alcanzo No la alcanzo a entender Déjame decirte Lo que dice es que Las cotizaciones de salud De los trabajadores Van a un fondo nacional Administrado por el Estado ¿No es cierto? Exactamente Hay un sistema Déjame terminar la pregunta Hay un sistema Nacional de salud Integrado Ya perfecto Y obviamente Se va a financiar Con los trabajadores Con los empleadores Y con los ingresos Que haga la pregunta De la Nación Te voy a hacer la pregunta Te voy a hacer la pregunta Y tú me puedes responder ¿Qué quieres preguntar? Estoy diciendo Este 7% Va al sistema Nacional público Si la persona quiere Tener un sistema privado Un seguro de salud privado Ese 7% Que hoy día usa A lo mejor En ese seguro privado En Insapre En lo que sea Ese 7% Ya fue el fondo común Tiene que pagarlo aparte ¿Eso es así o no? Eso no es así Y no está establecido así La ley va a determinar Cómo vas a distribuir Tu cotización En este sistema Integrado de salud Donde van a poder participar Los públicos En ninguna parte A ver A ver ¿Están mintiendo? Eso no es verdad Es que yo quiero entender Mira Yo te puedo permitir Que digas todas las mentiras Que quieras Pero no te voy a permitir Que tú Ni tú Me trates Ni tú Me trates de mentir Ten cuidado Acaba de decirle mentirosa A la medallera En todo caso Si ustedes dos Eso no es verdad Le estoy diciendo Eso es mentira Tengo todo el derecho a decirlo Tengo todo el derecho a decirlo Oye Es verdad que tú eres Del partido comunista Y el partido comunista Suelen mentir Es como está en la esencia Del partido comunista Pero bueno Te has dedicado Te has dedicado Los 11 meses Hasta que La avenida Una herramienta De la avenida Muchachos 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 Comunista de un insulto A ver Aclaremos Yo creo que acá hay un tema Importante Espérese Carolina Muchachos 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 A ver A ver A ver Espérese Búteamelo a todos Aclaremos un tema Que es tremendamente importante Para toda la gente El tema del 7% A ver Pancho Riego Explíquelo Con Peri Manzana Y después voy a venir para acá En este país Tenemos un sistema Mixto Donde hay gente Que están aseguradoras privadas Que son las Las ISAPRE Y estamos Muchos millones de chilenos 14.5 millones de chilenos En FONASA Los chicos De ISAPRE Y los que somos FONASA Tenemos establecido por ley El cobro de un 7% mensual Que se nos descuenta Nuestro sueldo Y va a donde nosotros Elijamos Que se llaman O mi 7% Que se llaman 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 En la medida En que es el artículo Pero es que yo ya lo leí Artículo Y señora que está en la gacha Artículo 279 Inciso final La ley La ley Determinará El órgano público Encargado De la administración Del conjunto Conjunto De los fondos De este sistema Eso implica En interpretación jurídica De los efectos jurídicos De la norma constitucional Que la cotización obligatoria Que está fijada En este mismo inciso Pasa a ser administrada Por un órgano único El Estado Amigos míos No compite Con el mismo Estado El Estado Es por per se Monopólico En las empresas Que tiene la administración Cuando el Estado Es el único Encargado de administrar El fondo total De cada trabajador Eso implica Que el 7% De los que somos FONASA Sigue estando En FONASA Y que el 7% Que podría ser un 5 Podría ser un 4 Podría ser un 7 Podría ser un 10 Porque lo determina la ley Se va al mismo fondo El problema No, no Que con esto termino Para la gente que está en la casa Esto es muy importante En la medida En la medida Que los que somos FONASA Y los que tenemos Nuestras familias en FONASA Perdemos la posibilidad De libre elección Que somos aproximadamente El 60 70% De los cotizantes De FONASA Usted que saca el bono Y se atiende En un prestador privado Por ejemplo Un Instagramerica Por ejemplo Un Megasalud Por ejemplo En la clínica D'Agra A la que yo De forma habitual En la medida En que los prestadores privados No tienen la capacidad De seguir financiándose Con ese 7% Que estamos hablando De 3.3 billones Que ingresan a ese sistema Si tú sacas Solo el 7% Estamos hablando De 2.2 billones En la medida En que esos privados No se pueden financiar Muy preocupados Usted Usted como FONASA Usted como FONASA No va a poder comprar El bono Para atenderse libremente En un prestador privado Es una falacia Entonces Acá El punto de fondo Es que con este sistema Con este sistema Lo que pasa Es que el estado Administra es el 7% Y si usted quisiera Tener un prestador privado Tiene que bautizar Sobre el 7% O lo que ve A mí me da 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 Los veo muy preocupados Por el tema Del futuro de la ISAPRES Cuando Cuando El presidente De la asociación De ISAPRES Dijo No qué No, es que no estoy preocupada Por la ISAPRES Estoy preocupada por los silenos El presidente De la asociación De ISAPRES Quiero hablar Si me interrumpan Es que no voy a hablar El presidente De la asociación De ISAPRES Dijo Lo que propone La convención Sobre este sistema Que proponen Respecto al sistema De salud No es muy distinto A lo que hay ahora Salvo por el hecho De que toda la cotización Tiene que ir al sistema Nacional de salud Y por lo tanto Y por lo tanto No se conocen Cuáles son los cambios Que se van a hacer Precisamente En el sector público Es decir Esa es la preocupación Del jefe del negocio Porque justamente Y ahí difiero con René Naranjo Lamentablemente Difiero en ese punto Yo creo que Esta constitución Y esta convención No ataca a la elite No los golpea Donde los incomoda Yo creo que la elite Está dividida Hay un sector Atrincherada en el rechazo Evidentemente Muy bien representada Aquí por la convención Al Marinovich Y hay otro sector Representada por otros sectores Por ejemplo Como la clasificadora De riesgo Moody's Que dijo que están Por el apruebo Y que el rechazo Iba a traer Más problemas A la sociedad chilena Pero Gonzalo Tengo que determinar ¿Cuánto le queda? Dame 40 segundos Ya listo Vamos Entonces Hay un sector de la elite Que está por el rechazo Y hay otro sector Que no está por el rechazo Que está por el apruebo Porque este proceso Constituyente Se nació En el 15 de noviembre Como una forma De desviar la movilización De desviar la lucha Evidentemente Y como digo En esta nueva constitución No se termina con el negocio De la salud No se termina con el negocio De la AFP Por ejemplo Lamentablemente Porque no se hace cargo De que para garantizar Los derechos sociales Que se pidieron En la rebelión de octubre Hay que afectar La ganancia empresarial Hay que afectar Por ejemplo Esos millones de dólares Que fugaron Desde el 2019 No, no, no No, no 40 segundos Yo solamente quiero decir Algo que a mí me parece Una farsa Como una especie de show Esto de que son patriota Y que defienden Los signos patrios Y cuando apenas pudieron Trajeron a una monarquista Española A hacer campaña por el rechazo Están a favor de la monarquía Son tan patriota Y con esto cierro Con esto cierro No, no, no Ya pasaron los 40 Marino ¿Quiere responderle a Dauno? No No, yo tengo No puedo Dije la verdad A ver El santerío Cuando se habla de verdad El santerío No merece respuesta Ya estoy Ya me dice Yo pido la palabra Fuera de broma Llevo un año Yendo mentiras Lo que dice el señor De la ISAPRE Es lo mismo Dice que la plata Se va a un fondo Común nacional Y eso es lo que Nosotros estamos diciendo No va a ser muy distinto Lo que hay ahora Es lo mismo No, hay un solo detallito Que tenéis que pagar doble Si eso la gente No le importa No tienes que pagar doble En ninguna parte Deja de mentirle a la gente Carolina Por favor Saca las conclusiones del caso El gran problema Es que no se hace cargo El Estado Deja de mentir ¿Puedo terminar? La constitución no dice Pero deja de mentir Solo eso te pido Deja de mentir Si vos terminaron Que terminar el tema Lo único que estoy diciendo No es obligación pagar doble Porque tú Bueno No es obligación pagar doble Te estoy dando la razón En una parte De lo que tú estás diciendo Por favor No es obligación pagar doble Efectivamente tu 7% Lo que sea El porcentaje que fije la ley Va a un fondo común Administrado por el Estado No es obligación pagar doble Salvo que tú quieras tener Un sistema privado En cuyo caso Si tienes que pagar Otra parte Y tu 7% Que hoy día te descuentan No puede imputarse No puede imputarse Ese seguro privado Eso sí está en el texto No así explícitamente Pero cuando te dice Que va todo un fondo común Eso significa Si no saben sacar Las conclusiones del caso De la lectura De un texto jurídico Que tú quieres Es otra cosa Que eso ahí lo pasa Es que las interpretaciones Tienen un límite Carolina Yo no puedo sacar Interpretaciones como las tuyas Imagínate Sería una locura Sería bueno que aprendiera Porque no es tan complicado Pero mira Esa supremacía intelectual He estudiado Carolina He hecho mucho esfuerzo Por entender esta cuestión Justamente lo que está En un lenguaje jurídico Y por lo tanto He hecho mucho esfuerzo Le he pedido ayuda A muchas personas Y esa es la diferencia Entre lo que me pasa a mí Y lo que te pasa a ti Que ustedes no lo hacen Que no se dan cuenta Ni siquiera De lo que están votando Ese es el problema Y esto no es que a mí Se me ocurra sola Y lo inventé sola Es después de estudio Pero no grites Carolina por favor Yo hablo fuerte Y voy a seguir hablando fuerte Si tú quieres hablar Así con la bocetita Típica de esa cándida Que se usó Durante todo este tiempo En la Ya, ya, ya Yo lo que solo quiero Te gustaron los 20 puntos Te gustaron los 20 puntos El sistema Por favor acá El equipo de acá El sistema nacional de salud Entre otras muchas Porque aquí El amigo leyó Solo la última parte Que es la que me interesa Voy a leer una parte importante Que aunque no creas Aunque no lo creas También le importa a la gente No solo el tema De las lucas Pero la primera parte Establece que Algo que en este país No se han preocupado Y es importante Que quede en la constitución Inciso ¿Tú eres abogado? Me quedan 1.30 ¿Tú eres abogado? No, yo, yo Por favor, dale 15 segundos Entonces Voy a solamente Uno de los incisos Porque tampoco lo leíste Donde establece Que el sistema de salud Nacional Podría estar integrado Por prestadores públicos Y privados La ley determinará No lo dijiste La ley determinará Los requisitos De procedimientos Para que prestadores privados Puedan integrarse Al sistema nacional De salud Está súper claro Dale No, no, no Me quedan 60 segundos No, no Que nosotros no estamos defendiendo Acá las ISAPRES Ni mucho menos Ni mucho menos Estamos defendiendo A todos los chilenos Déjame hablar Por eso ya hablaste Estamos defendiendo A todos los chilenos Esos 14 millones De beneficiarios de FONASA Que tendrían que recibir A todos los usuarios De las ISAPRES Porque no podrían Seguir existiendo Como tales Te lo digo Con un sistema De salud Colapsado Que tendría que pagar Todas las Las licencias Que tendría Que dejar De usar El sistema privado Por todos los usuarios De FONASA Que se benefician De eso Y lo que pierden Son los chilenos No nosotros Nadie más Que usted Va a perder Con ese sistema Vamos a estar demonizando Algo que no es Amigo que mira ahí en la casa Y que quiere internarse Este no es el apocalipsis La ley Se va a debatir 10 segundos 10 segundos Y se aprobaron hoy Los 4 séptimos Para que el congreso En los próximos 4 años Revise las normas constitucionales Este debate Está empezando La constitución Es una puerta Que se abre Para un nuevo debate Sobre el país Muchas gracias A todos Muchas gracias Carolina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Magdalena Miller Nos vemos en otro capítulo Siga disfrutando De Sin Filtro El programa que todo el mundo Está hablando Arroa Sin Filtro Guión Bajo TV En TikTok En Twitter En Facebook En Instagram Nos vemos Chao 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la quinta región Un lujo de agua 45 Bye Director Atrévete Y vive una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium Y próximamente En Terrazas Mall Place Gaña Presentaron Sin Filtros Y TmbF Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium